Es Britney, chica. ¿Qué más son? Georgina Rodríguez, sin duda, la señora Cristiana. Gunla, porque sé que me va a dar la oportunidad de poder explorar ese lado más creativo mío y quiero llegar a todos ustedes para que conozcan mi arte. Me gustaría hacer un contenido de arte, de espectáculo, de belleza y juegos y mucho entretenimiento. A ver, soy de despertarme mucho así por las noches de madrugada, soy más activa en la noche y otro es que soy muy negativa. Muy cáncer de mi parte. A todos si les gustó el video no olviden comentar y seguir la página, también las redes sociales que muy pronto estaremos lanzando nuevos contenidos. Besos.